Buenas mañanas para ustedes, así es, en Barrio Ludueña, como decías, Liniers, al 336 bis, exactamente la dirección, comenzó en esta vivienda ocupada por Alfredo y por María. Una vivienda que prácticamente quedó destruida, pero no solamente la vivienda, sino los vehículos, parte del techo que protegía una especie de garage que tenía. Y estamos acá precisamente con Alfredo y con María. Alfredo, contanos a qué hora empezó el incendio, ustedes dónde estaban. Y nos habíamos sentado para cenar, eran las ocho de la noche más o menos, ocho, ocho y media de la noche. Y de pronto yo sentí un ruido y calculé que tendría que ser un cortocircuito. Y no me dio tiempo a nada, a nada. Levanté la vista, vi el chispazo, porque seguía, seguía ahí el chispazo. Y cuando me di cuenta ya estaba todo rodeado de llamas y humo. ¿Pudieron salir de milagro con tu esposo? Pudimos salir, a mí me sacaron entre cuatro personas, porque me había agarrado, digamos, como un mareo. Era un humo muy, muy denso, muy, muy, muy grueso. No podía respirar. Dijeron que varias dotaciones de bomberos tuvieron que venir, por lo menos dos. Sí, 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 sí. Vamos a pasar y nos mostrás. ¿Perdiste todo con tu mujer? Todo, todo, todo. No quedó nada. Miren, chicos, estamos pasando por uno de los laterales, porque por adentro también es muy complicado entrar. Bueno, los vehículos que tenía desde su época de trabajador, era bueno, Alfredo tiene 80 años, está jubilado hace mucho. Pero perdieron todo, no tienen nada. De hecho, no saben cómo van, incluso ahora, a pasar la noche. Todavía en algunos lugares salía humo en el lugar. Esta es la habitación donde comenzó el fuego, que podemos estar desde afuera. Acá fue donde empezó el fuego. Y enseguida se corrió para allá. Enseguida, enseguida. No me dio tiempo a nada. Absolutamente a nada. Así que no puedo recuperar nada. ¿Qué tenías acá? Y acá el dormitorio. O sea, la cama, ropero. La cama, un ropero de tres metros. No quedó nada, nada de esa ropa. Nada de nada. Documentos, un pequeño dinero que tenía en la mesa de luz, tampoco. Se quemó todo. ¿El teléfono también me decías que están incomunicados? El teléfono. Todo, todo, todo. ¿Cuántos años haces que vivían acá? Trece años. Tranquilito. Y acá los vecinos, bueno, enseguida intentaron ayudar, imagino. Y vino, vino, vino mucha gente. Sí, sí, sí. Vino mucha gente. Vino mucha gente. Tuvimos acompañados como hasta las doce y pico de la noche. ¿Dónde durmieron? En el auto. Con el frío que empezó a hacer a la madrugada. En el auto. Ahí están las frazadas todavía. De los vecinos que no alcanzaron. Claro, porque se quedaron sin nada ustedes. Sin nada, sin nada, sin nada. Bueno, principal entonces pedir a ver quién pueda colaborar. Ropa, calzado. Con lo que puedan. Con lo que puedan. Yo voy a agradecer, digamos, desde ya, desde este momento, porque no tengo nada. No tengo nada, nada de nada. Acá los vecinos nos dijeron que llamaron a la defensa civil porque también hay peligro de este techo que tenías en este pasillo donde guardaban los autos, que también puede colapsar. Bueno, acá vemos parte. Sí, sí, sí. Acá ya quedó todo destruido. Y bueno, veremos. ¿Cómo siguen? Porque también necesitas para, te decíamos lo importante, el abrigo y todo, pero también necesitas para construir la casa ahora. Todo. Tirantes. Techo, piso, chapa tirante, cable, lamparita de luz, todo, todo, porque no quedó nada. En la parte de adelante de la casa, permiso, mira, vamos a ir saliendo, ¿también tomó fuego o esta es la habitación más afectada? No, esa es la habitación donde nosotros dormíamos. Claro. ¿Y adelante qué tenés? Y adelante un pequeño comedor. ¿Y ahí se salvó algo o también está así? Algo se salvó. Acá es donde dormimos. Acá durmieron, ahora viene mi compa. O sea, acá se armaron una cama improvisada, uno adelante y uno atrás. Sí. Yo estaba allá y ella que más chiquita acá, más cómoda. Igual, Alfredo, es imposible poder respirar acá. ¿Cómo hicieron? ¿Todavía se siente el olor a quemado? Yo me tomé el trabajo de abrir las puertas para que se enfriara el auto un poco. ¿Y estas son cosas que te alcanzaron los vecinos? Claro, con eso nos tapamos. Bueno, tremendo, chico, lo que nos está contando Alfredo, porque claro, fue un imprevisto que generó mucha conmoción. También hay casas linderas. Nos decían también que tuvieron que socorrer a una nena de nueve años que estaba dentro de otra de las casas. Porque claro, el humo fue tan, tan denso que incluso no solamente tomó el primero de los vehículos, sino parte del segundo. Y salió hasta aquí adelante, porque aquí adelante, en la parte del frente, se nota cómo las propias llamas y el fuego también tomaron esta habitación. En menor medida que la otra, pero claro, se quedaron absolutamente sin nada. Estarían necesitando desde lo más básico, ropa, zapatillas, ropa de abrigo para camas, una cama donde poder dormir para que no tengan que pasar la noche en el vehículo. Y por supuesto también, y nos decían los vecinos que han llamado a Defensa Civil para que vengan a retirar lo que está en peligro de colapsar, de caer. Porque tienen que empezar de cero. María, ¿cómo está usted? Yo, gracias a Dios, esperando comunicarme, ¿sabés cómo una de mis hijas trabaja en la municipalidad? Pero no encuentro el teléfono. Claro, vos nos decían que lo perdieron, se quemó a lo mejor. Bueno, eso también, chicos. Nosotros ahí le pasé a la producción, seguramente lo estaremos compartiendo, un teléfono de una vecina, porque ellos no tienen cómo comunicarse desde la noche. Fíjense cómo ha quedado toda la habitación. ¿Ellas ven algo? Ah, no, no tenés para qué. Claro, sí, sí, ahí está mi compañero haciendo las imágenes. ¿Eso trabaja allá en dónde? Ahí en la municipalidad de la zona oeste. Ah, bueno, entonces ahora seguramente le van a avisar sus compañeros. Ustedes, bueno, acá también perdieron todo, la heladera, todo. No, la verdad es que esta funciona. Y acá, bueno, empecé a limpiar. Permiso, vamos a acercarnos hasta donde está el feroz. Pero fíjense, chicos, las llamas que comenzaron allá, terminaron tomando el resto de las habitaciones, con todo lo que eso implica. Esta pareja de jubilados que hace 13 años vive en este lugar y que ahora tiene que empezar de cero prácticamente. Ahí viene Alfredo de nuevo después de hacer este recorrido. Pero fue tremendo, tremendo el humo, el fuego de ese momento. A ver, vamos a ver si tengo acá las vecinas que nos... A ver, ¿algún número, chicas, que nos puedan pasar para que vengan a colaborar? Porque tenía el de una vecina y me parece que me lo pasó distinto. Un número que cuál puede ser para colaborar. 341-30-49-485. Decímelo de nuevo más lento, a ver. 341-30-49-485. Ahí está, ¿lo tienen, chicos? Ese sería... Estamos colaborando, o sea, pidiendo colaboración acá a los vecinos, son los que están poniendo el número de teléfono, porque no tienen su propio teléfono, dado que en este lugar es imposible. A ver, vamos a hacer... Estaba todo quemado, nos decían. Negro, negro, todo, pero fue algo, no sé, no sé, no, no... Más rápido que el pensamiento. Vos dijiste que te tuvieron que sacar los vecinos, ¿te habías quedado tratando de salvar algo? Trataba los documentos, buscar los documentos, los documentos personales, de los autos, de la propiedad, la... La escritura. La escritura. Se quemó todo. Y esto es lo que yo te decía. ¿Qué es eso? Esto se salvó porque quedó acá. ¿Qué es eso que se salvó? Este es un Martín Fierro del año 1919. Guau, vos coleccionás cosas también. Claro, claro. Miren esto, chicos. Mirá. Esto es cartón. En ese año no había papel. ¿No se daba la estatuilla que se daba esto? Claro, claro, así en cartón. Cartón, cartón. Todo esto es cartón. Esto es original. Ah, un Martín Fierro, perdón, un Martín Fierro no el premio. Estamos hablando de un libro. Claro. ¿De qué año es esto? 1919. Increíble. Bueno, vos lo querías mucho, uno de tus tesoros. Me encanta, me encanta releer, porque soy argentino. Claro, y ahí que tenés más cosas de tu colección. Y de paso, ahí está. Y de paso te enseño, esto es EGT. Sí, es otro libro antiguo. Bueno, y lo pudiste salvar también. Esto es política. Claro, sí, sí. Mira, bueno, algo de lo que tiene Alfredo, ¿no? De lo que le quedó, de haber guardado. Pero claro, perdió lo más importante también todo. Mira. ¿De qué año es ese libro? 1950. Papel Macré. El único papel que entraba a la Argentina. Se hizo este libro. Acá, este... De Perón. Chicos, bueno, ¿no? Toda una vida, toda una vida que ayer las llamas se las llevó en poco tiempo. Con lo que uno va juntando, ¿no? No solamente las pertenencias, sino también esto que tiene tanto valor sentimental para vos. Claro, yo como de alguna manera he viajado, siempre me ha gustado. Allá quedó dos giropes regó. Reloje. Claro, se perdió todo. Quedó años de trabajo. Hay que decir, chicos, les cuento, era gastronómico hace años atrás. Aquí Alfredo tenía una concesión y todo. Bueno, la vida lo fue llevando, las situaciones diferentes, a vivir así, de una manera más sencilla. Pero bueno, te quedaban todos esos recuerdos que ahora se fumaron. Yo vuelvo a repetir. Yo sé lo que es vivir de primera calidad. Pero acá esto era todo para vos. Un buen día. Dije, no trabajo más. Cambié de vida. Cambié de vida. Entonces, acá, tranquilito. Feliz con tu esposo. Esto es pequeño. Lo he disfrutado. Lo he disfrutado como antes. He disfrutado, digamos, lo que es lujo. Alfredo, ¿y tenés fuerzas para ahora seguir adelante, tener que reconstruir todo esto de nuevo? Y mucha fuerza no tengo. La verdad que mucha fuerza no tengo. Voy a cumplir ahora 83 años. Entonces, mucha fuerza no tengo. Pero tengo la ventaja de hacer las cosas cuando yo tengo ganas. Entonces, quizás pintar una pared, a lo mejor me lleva dos meses. Bueno, acá primero, bueno, colaboración vas a necesitar para limpieza, para todo. Eso sí, sería fundamental. Porque acá no se puede respirar. Está muy fuerte. Sí, 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 sí. Sí. Así que, bueno, esperemos que si alguien quiere ayudar, desde ya le agradezco. Gracias, Alfredo. Chicos, bueno, aquí estamos con Alfredo y María, ¿no? Que, bueno, nos abrieron gentilmente la puerta de su casa. Esta casa que hace 13 años vive en el lugar. Y que lamentablemente ayer, por este desperfecto, terminaron con todo quemado. Salvaste tus dos tesoritos que tenías ahí, pero te falta todo el resto. Y, claro, muchas cosas, digamos, que fueron conseguidas con sacrificio. Con sacrificio porque mi horario de trabajo eran 18 horas por día. Gracias, Alfredo. Bueno, quien pueda colaborar, chicos, ya lo repetimos nuevamente, ropa de abrigo, calzado, frazadas, buzos, pantalones, lo que se pueda, ¿no? También una cama para poder volver a rearmar la habitación y, fundamental, si se puede, tirantes, chapas para parte del techo. Porque tienen que hacer prácticamente todo, todo de nuevo. Las paredes también hay que ver en qué condiciones están porque el fuego estuvo ardiendo bastante. Dos dotaciones de bomberos, decían acá los vecinos, que estuvieron y que pudieron apagarlo. Pero, claro, ya estaba todo perdido, todo tomado.